A ver, gruñidos, peleas entre tu manada o ataques directos a algún humano de la familia, destrozos en la casa o con sus propios juguetes, paseos muy complicados con puros jalones, pipí fuera del lugar correcto o en sitios que de plano son inaceptables para una vida saludable, actitudes de miedo o como que se la vive escondido de plano, actitudes muy claras de ansiedad por separación, ladridos excesivos por cualquier tipo de situación o momentos en donde no quiere comer. Todas esas son conductas que presentan los perritos cuando hay un desbalance emocional en sus vidas y regularmente los humanos tratamos de solucionarlas a través de entrenamiento. ¿Pero qué crees? Los entrenamientos no están creados para resolver desbalances emocionales que están presentando nuestros animalitos y cuando intentamos resolver ese tipo de situaciones que te describí al inicio del video, con entrenamiento muchas veces lo que podemos es empeorar el cuadro y lo que debemos hacer es ayudarlos a solucionar lo que están viviendo emocionalmente para que lo puedan procesar de una forma distinta y con ello lograr que su conducta cambie. Soy Gaby Correa, terapeuta integral y comunicadora interespecie, lo cual significa que tengo entrenada la capacidad de hacer una conexión con cualquier animal y obtener información muy valiosa para poder entender y resolver lo que pasa con nuestras mascotas. Y gracias a todo lo que veo en consulta, hoy puedo ofrecer la posibilidad de entender todo lo que sé en un taller que llamé Mi Humano y Yo. El objetivo de esto es que recibas toda la información que necesitas para conocer realmente quién es tu perro, partiendo de eso que puedas comprenderlo mejor, que sepas exactamente qué es lo que le está sucediendo y por qué está manifestando esa conducta y que con ello sepas con claridad qué hacer para mejorar su conducta sin entrenamiento. Pero más allá de eso, quiero mostrarte cuál es su misión de vida y cuál es su misión en tu vida. Y además, darte las bases completas para que puedas entablar una comunicación real con él o con ella. Busca la información de la siguiente fecha programada para el taller en cualquiera de los links que veas publicados en las plataformas donde me estés encontrando. Mi consejo es que aproveches la tarifa de acceso familiar, porque si todos estamos en el mismo mood y todos entendemos la raíz de lo que está sucediendo en casa, va a ser muchísimo más fácil tener resultados súper, súper rápidos. No sabes lo feliz que me hace compartirte todo esto que he ido aprendiendo en el andar, de estar ayudando a humanos y animales a comprenderse mejor y crear una relación más armónica, disfrutable y muy feliz entre ellos. Te prometo que no te vas a arrepentir de todo lo que vas a conocer en este taller. Espero verte ahí. ¡Gracias!